Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro primer capítulo del nuevo podcast de Andrés Chile, Voces de la Industria. Hoy nos enfocaremos en conversar sobre un tema general de macro tendencias en minería, para luego explorar en detalle cada una de las diferentes temáticas que engloban estas macro tendencias. Mi nombre es Constanza del Río, encargada de marketing en comunicaciones y me acompañan hoy Juan Fernando Morales, Jorge Cuellado, Walter Escuje y todos son especialistas en soluciones digitales de la industria minera. Uno de los aspectos que hemos observado en el sector de la minería es el creciente enfoque hacia una economía verde o circular. También se habla de descarbonización, automatización, entre otros temas. Mi primera pregunta es Juan, ¿cuál o cuáles son las principales macro tendencias en minería? Gracias por la pregunta Constanza, gracias por esa introducción, súper buena. Me gustaría partir primero con otra pregunta. ¿Ustedes saben lo que es una macro tendencia? ¿Tienen ideas a qué se refiere esto? En general, una macro tendencia, me lo imagino como el estado actual de cómo se están moviendo las cosas en el mercado, cómo están evolucionando los procesos dentro de un contexto productivo o de algún ámbito financiero de lo que es el que hace el minero en este caso que estamos hablando. Justamente. De hecho, las macro tendencias nacen inicialmente como tendencia, ¿cierto? Que a largo plazo comienzan a transformar la forma en la cual se hace la industria o se hace el sector productivo en general. Entonces, cuando uno hace un poco de historia y analizamos las tendencias del pasado, nos encontramos, por ejemplo, en los años 70 cuando partió la computación, ¿cierto? Que fue una tendencia inicial y que luego se transformó en una macro tendencia que terminó cambiando la forma en la cual operan toda la industria en general. Hoy en día vemos que la computación es un must to have, o sea, algo que vamos a encontrar y van a estar en todas las operaciones. Bueno, ¿ya? Pero también hay otra cosa que es súper importante que es cómo nacen las macro tendencias, que sería importante de conversar. Sí, un tema muy relevante en realidad. Las macro tendencias dentro de la minería actualmente, digamos, porque han habido a lo largo de la historia minera varias macro tendencias, como mencionaste tú, Juan, todo el tema de la revolución esta de la internet, de la tecnología, etcétera. Pero hoy en día está focalizado en ámbitos muy particulares que responden mucho a ciertas necesidades de la industria, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro país Chile, gran productor de cobre, se ve, se prevé hacia el futuro que va a haber una gran necesidad de este mineral dado que, por ejemplo, las energías, todo se está moviendo hacia las energías renovables, lo cual necesita electrificación donde se usa cobre. Además está el tema de la electromovilidad, donde se van a usar grandes cantidades de cobre que no se usan actualmente. Entonces empiezan a nacer ciertas necesidades para, por ejemplo, ser más eficientes. Hay muchas macro tendencias que se enfocan hacia lo que es la eficiencia y cómo hacer que la producción logre cumplir estas expectativas de producción de cobre. Y hay otra zona que también es muy importante, que se enfoca mucho a la sostenibilidad y a lo que es medio ambiente, lo que es comunidades. O sea, ya hoy en día ya no existe esta, podríamos llamarla ignorancia sin tomarlo de mala manera, sino que había falencia de información, ahora la información abunda. Así que las compañías mineras son mucho más conscientes de que tienen que armonizar con el medio ambiente, con las comunidades, con su propio personal también. Y ahora, retomando la pregunta inicial, Constanza, acerca de cuáles son las macro tendencias que actualmente tiene la industria del sector minero. Bueno, podemos destacar que hoy en día aparece la economía 4.0, ya que está más ligada a los usuarios finales y también a usar tecnologías como el blockchain dentro de la forma en la cual se hace la minería. También encontramos otras grandes macro tendencias como por ejemplo la autonomía de los procesos. Hoy en día ya estamos viendo que las operaciones están migrando hacia usar camiones autónomos en la operación mina y a implementar o adoptar tecnologías que permitan lograr ese nivel de autonomía que están buscando las plantas concentradoras. También podemos encontrar muchos temas asociados a la descarbonización o a la electrificación en general y en gran medida alineado con el Acuerdo de París que se hizo hacer unos años atrás, que busca tener de aquí al 2050 toda la matriz energética descarbonizada. También podemos destacar otras macro tendencias en el sector como por ejemplo la migración de operaciones de rasgo abierto a unidades subterráneas. Y también por último, cuál otra podríamos destacar. Yo quisiera mencionar una macro tendencia que es más generalista que es justamente en la minería, es la macro tendencia de la modernización podríamos decirlo, de la implementación de tecnología. La minería como todos sabemos acompaña a la humanidad desde sus inicios, partió siendo con un par de piedras, moler otras piedras y va evolucionando y todas las nuevas tecnologías se han ido incorporando. En su momento las máquinas a vapor se ocuparon para la minería cuando el motor de combustión externa y ha sido una especie de ciclo virtuoso porque la máquina de vapor dependía de los materiales que venían de la minería y después eso permitió el desarrollo de la combustión interna y han ido pasando, digamos, distintas etapas. Y también hoy día tenemos la electrónica, que claramente la electrónica está dependiendo fuertemente del cobre, pero también tenemos el litio, que es un material que ha ingresado fuertemente en base a este tema de la electrónica, la necesidad de portabilizar la energía en baterías para los que son los autos eléctricos, para lo que son todos los computadores, relojes y toda esta electrónica que necesita una fuente móvil de energía y esto empieza a interactuar con la minería. Pero entonces lo que pasa también es que la minería adopta estas tecnologías que surgen como parte de la modernización humana y las va adoptando a su quehacer. Y acá tú mencionaste lo que era el internet, la computación. Tenemos sistemas de control que son cada vez más complejos. Por la teoría clásica de control sabemos que es el PID, el control proporcional integral derivativo, pero hoy día ya el estándar básico de un control complejo no es PID, sino que tenemos control basado en modelo que requiere y que como hoy día el estándar de control avanzado está por lo menos con un MPC o con un FUSI muy complejo que permita abordar todos estos procesos en sus aspectos no lineales, en sus aspectos más complejos, donde tú puedas obtener unas ganancias incrementales. Ya estamos digamos con la base lograda y ahora la tecnología nos está permitiendo este incremental que obviamente el retorno es cada vez menor sobre la inversión, por lo cual la tecnología tiene que estar muy bien sintonizada a las necesidades de cada cliente. Justamente asociado con eso hay actualmente una tendencia que es el cloud computer, la computación en la nube, que por ahora es una tendencia, pero a futuro probablemente va a ser una gran macro tendencia en la industria. Sí, es que al final este tema es súper interesante, el tema de la tecnología, porque más que sea una macro tendencia viene a ser una respuesta a todas las macro tendencias. O sea, si nos fijamos en los temas que mencionó Juan, hablaba de ser más eficiente, de trabajar con el medio ambiente, en el fondo la tecnología viene a ser una solución a todos estos temas. Estamos hablando de que ahora hay más acceso a la información, está todo digitalizado, es mucho más fácil para una minera por ejemplo controlar sus emisiones cuando hay una correcta sensorización de cuánto están emitiendo, lo cual antes no existía, y así pueden controlar mucho mejor los impactos que ellos generan. Lo mismo hacia hacer una minería mucho más eficiente y lograr producciones mayores, la tecnología viene a ser el aliado para lograr todas estas metas de las macro tendencias. Si estamos hablando de tecnología y nuestros clientes son el corazón de nuestras operaciones, ¿cómo nosotros hoy en día los estamos acompañando en estas tendencias? Ya que nosotros entregamos soluciones digitales para la minería, si me pueden dar quizás un par de ejemplos de cómo ya hemos estado o estamos involucrados ya en estas tendencias que están cada día más en boga. Sí, mira, nosotros siempre hemos estado acompañando a nuestro cliente para poder aportar con nuestro conocimiento, porque nosotros tenemos una base de clientes amplia y cada vez que llegamos a un cliente nuevo o retomamos algún problema con clientes existentes, tenemos toda nuestra base de clientes para comparar y eso es como un buen punto de partida donde podemos tener una mira hacia el estándar de la industria en base a los clientes que conocemos bien. Y lo otro es que también nos enfocamos en conversar muy claramente con el cliente y lograr entender cuáles son sus problemas y cuáles son sus capacidades actuales de responder a ese problema. Y en base a eso surge el principio del análisis de con estos problemas y con estas potencialidades cuáles son las herramientas que vamos a utilizar hoy día para avanzar en esta solución y para empezar a ofrecer valor ante la necesidad que se está planteando. Y ahí hay una metodología muy particular que yo creo que Jorge, tú puedes hablar mejor de ella, que es la evaluación de terreno, el site assessment. Sí, sí. Dentro de los productos, digamos que estándares con los que contamos, existe uno que le llamamos el site assessment, ya, en el que consiste en que vamos al sitio, evaluamos dónde está parada en el fondo este sitio o esta industria que estamos evaluando, digamos dónde está parada tecnológicamente. Nosotros como un partner digital, digamos, les decimos, por ejemplo, la industria más avanzada en tecnología se encuentra acá y ustedes están tres escalones más abajo. Y además les decimos, si ustedes siguen esta ruta, probablemente en uno o dos años, depende de la evaluación, van a llegar acá. Y nosotros tenemos, podemos ser su partner en este camino, digamos, hacia la digitalización. Entonces, es como, y ahí empiezan a entrar otros productos como son los que ofrecemos de optimización, manual interactivo, simulación, etcétera, que van de alguna manera acompañando al cliente hacia el norte que él tiene, que es un uso mayor de tecnología y digitalización. Ahora que estamos hablando de macro tendencias, creo que nos faltó una, Juan, que sería súper interesante que conversáramos, que es el capital humano. Así es, Constanza. De hecho, está muy de la mano con lo que es el camino hacia la planta autónoma, ya, a lo que es la, el abordar de forma exitosa la digitalización. Para esto se requiere el capital humano especializado, ya, y ese es el gran dolor que hoy en día tiene en general toda la industria, ya, no solo el sector minero. De que se necesita una gama amplia de profesionales expertos en estas herramientas que hoy en día no encontramos en el mercado. Entonces, para eso, nosotros en particular hemos desarrollado, a través de la unidad de negocios de entrenamiento de operadores y mantenedores, cursos de especialización para que las mismas compañías mineras o la industria en general puedan formar in-house a su personal en estas nuevas tendencias que está ocurriendo. En realidad es muy interesante ese tema, Juan, porque en realidad la tecnología y todo lo que es la digitalización es algo que viene, o sea, que viene sí o sí, y la pregunta es, ¿nos oponemos a esto o vamos con ello? La respuesta obvia es que hay que ir en conjunto, pero para eso se requiere que el personal adquiera ciertas habilidades que hoy en día, sobre todo en nuestro país, son bastante escasas. O sea, los profesionales que son especialistas en esta área no abundan. Entonces, ahí existe esta posibilidad, digamos, de aprender, porque todos somos capaces de aprender, y de esta manera poder converger hacia la digitalización en conjunto. Me quedo con la frase de un libro que alguna vez leí, en el cual dice que en el futuro la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, pero sí las personas que no sepan sobre estas tecnologías van a ser reemplazadas por las que sí sepan cómo usar la inteligencia artificial. Entonces, ahí, ojo a nuestros oyentes, por favor, comiencen a actualizarse desde ya en estas tendencias. Hay un aspecto que se hace un poco tangencial respecto a lo que es el capital humano, porque, claro, nosotros tenemos también mucho conocimiento en cómo entregar estas nuevas herramientas, sobre todo las que ya llevamos años desarrollando, a los usuarios finales. Y ahí es donde yo quiero destacar que estamos en una posición muy beneficiosa, muy cómoda, muy buen punto de partida para poder ofrecer lo que es el entrenamiento de operadores e incluso de monitoreo para lo que es la confiabilidad, no solo de la operación, sino incluso tenemos mucha experiencia con lo que es confiabilidad de mantenibilidad de planta. Entonces, estamos en una posición muy especial de poder ofrecer esto a través de la experiencia que ya hemos juntado, digamos, en la industria. Y estas metodologías son, en cierta manera, pongámonos en el contexto de que la industria minera está viendo cada vez menos interés de los profesionales jóvenes. Y entonces tiene cada vez menos de dónde seleccionar porque hay menos gente interesada. Entonces, en cierta manera nos vemos en una situación similar en la que se ven los países cuando van a la guerra y no tienen un ejército suficientemente grande para enfrentar esa guerra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Planes donde tengas una milicia que pueda estar preparada para el combate. Nosotros tenemos todas las herramientas para tener operadores preparados para la operación en un corto plazo que van a poder atender la urgencia de satisfacer un mercado que hoy día nos está cumpliendo con la demanda de operadores que se está pidiendo para los niveles de producción que son necesarios. Y eso quería mencionarlo porque creo que también es un foco. Cuando uno piensa en tecnología, se le olvida que también la tecnología no es solamente los aparatos que funcionan, sino que la tecnología también está en el método de cómo se hacen las operaciones. Perfecto. Y Juan, ¿nos podrías contar un poco para ya avanzar en los próximos capítulos de qué vamos a hablar, en qué vamos a profundizar en estos temas de tecnología? Sí, de hecho, en el próximo capítulo queremos hablar sobre los dolores de la industria. Creo que tenemos bastantes cosas que aportar. Hemos aprendido a identificar cuáles son las necesidades que más se repiten en el sector industrial de la minería, principalmente en plantas concentradoras. Y vamos a estar abordando también temas asociados a la inteligencia artificial, que actualmente es una tendencia que está a puertas de transformarse en una macro tendencia. Si es que ya no lo es o en los próximos meses, creo que sí lo será. También poder hablar sobre sustentabilidad o sostenibilidad de las operaciones y también sobre... probablemente vamos a tener algunos clientes que nos van a acompañar para poder hablar también o tener la visión desde dentro de las operaciones acerca de la industria del litio, la industria del hierro y también la industria del cobre. Perfecto. Entonces, bueno, gracias por su tiempo y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por unirse a nuestro emocionante podcast de Andrés Chile. En cada episodio, como comentamos, vamos a explorar soluciones inteligentes que impulsan una industria más sostenible y digitalizada. Así que nos vemos pronto en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.